¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás metido hasta el cuello, rompes la baraja Agarrado a un clavo ardiendo, quebrada la lanza El tiempo fue consumiendo tu última esperanza Y otra vez abandonarte, de hoy para mañana Loco por desconectarte el fin de semana Veniendo la sensación de que falta algo Sumergiendo la noción en el último trago ¿Dónde está? ¿Dónde está? Van buscando sin demasiado afán ¿Dónde está? ¿Dónde está? Van buscando sin saber dónde mirar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va buscando sin demasiado afán ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va buscando sin saber dónde minar